Ten fe, porque lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande que todo lo que tú has pedido. A veces, en nuestra levitada comprensión humana, nos sentimos frustrados o desanimados cuando nuestras oraciones no se responden de inmediato o de la manera que esperábamos. Sin embargo, debemos recordar que el amor y la sabiduría de Dios superan con creces nuestras expectativas. Él conoce nuestros verdaderos deseos y necesidades y en su infinita bondad nos provee con lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo comprendemos en el momento. Mantén la esperanza y la confianza en el plan divino. Cada desafío, cada retraso y cada obstáculo son oportunidades para crecer en fe y paciencia. Dios nunca nos abandona. Su mano guía a cada paso de nuestro camino, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Las pruebas que enfrentamos son parte de su propósito para fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a Él. La verdadera fe se demuestra en la confianza inquebrantable en su plan, sabiendo que sus caminos son perfectos y que sus tiempos son siempre los adecuados. Confía, confía en su amor incondicional y en su poder para obrar milagros en tu vida. Amén.